En el perfil de hoy conoceremos a Armando Mesías, un artista visual y director de arte caleño que encontró en la ilustración, la extracción y los colores la excusa perfecta para representarnos en áreas como el cine, la música y la moda. Hola, mi nombre es Armando Mesías, soy artista y este es mi perfil para tiempo real. He dibujado y he tenido mucha afinidad con las artes, pero yo creo que fue cuando me gradué de la universidad que empecé a explorar mucho más el tema de ilustración, de artes plásticas y de pintura. Para mí pintar tiene mucho que ver con una exploración personal, creo que es una manera de conocerme a mí principalmente a través de lo que hago y a través de lo que puedo decir con otros medios que no sean las palabras. Mis primeros trabajos y muchos de los trabajos que hago en este momento están muy vinculados a la música. Cuando yo empecé a trabajar con músicos me daban la oportunidad de mezclar ambas cosas, de mezclar muchos temas de diseño y de comunicación, pero también tenía una libertad artística muy grande. Y fue ahí que yo creo que se generó como el terreno ideal para poder combinar ambas cosas y darme cuenta que eran totalmente afines. Digamos que la exploración y los retos tienen que estar presentes para cualquier artista. Lo que me mantiene a mí vivo como artista es no sentirme atado a nada, no sentir que estoy en un lugar cómodo o que tengo un fuerte o que solo puedo trabajar de una manera. Las características que siempre han estado reflejadas y presentes en mi trabajo hasta ahora por lo menos han sido el retrato. Y creo que hay como mucha exploración de color. La combinación de la abstracción y el retrato han buscado como manifestar esa parte de las personas que uno no ve en una imagen. Lo que busco es dejar vacíos, lo que busco es dejar como espacios para la interpretación, para que la gente, el espectador pueda empezar a generar sus propias ideas acerca de no solamente del modelo, sino mías, del artista. Cuando yo ya empecé a hacer ilustración un poquito más de lleno, en ese tiempo yo empecé a trabajar con otros amigos que ahorita también, digamos que han seguido esa rama del arte, con Felipe Bedoya y Jean-Paul Legret. Y en ese tiempo nosotros hicimos un grupo que se llamaba Karma Cobra. Y empezamos a buscar no solamente proyectos nuevos que existieran, sino nosotros dedicarnos a desarrollarlos. Entonces, ahí empezaron a abrirse ciertas puertas en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela. Nuestra filosofía en ese punto era, si no estamos encontrando los espacios, nosotros generémoslos. Brasil es un proyecto que yo empecé de la mano de unos colegas hace más o menos un año y medio, dos años, que se centra en el trabajo con artistas musicales. Lo único que nosotros tratamos de hacer es traducir ese lenguaje que ellos tienen ya musical y darle una identidad visual. Sea por medio de la fotografía, del video, del diseño, del arte, de la pintura, de la ilustración. Nosotros tratamos de ser simplemente como de comunicar visualmente lo que ellos ya saben comunicar muy bien con la música. Cuando yo participo en exposiciones internacionales, siento que siempre hay una presión porque estás, si es colectiva, pues estás al lado de personas que de alguna u otra manera se han ganado también ese lugar. Y la idea es como, no es una competencia, pero la idea sí es tratar como de dar lo mejor de uno mismo para poderlo mostrar. Yoto Cali fue mi última exposición individual en París. Me invitó a mí una persona que conocí cuando estaba viviendo en Londres y ella empezó su proyecto de galería en París. Y a mí sí quería inaugurar con un artista contemporáneo y combinar, digamos, esa parte joven y moderna con un trabajo que ya venían haciendo con artesanos japoneses. Yo quise como darle un poquito más de fuerza a ese diálogo que estaba entre lo tradicional y lo moderno y también que fuera algo que tuviera una influencia cultural y geográfica. Entonces busqué como general el contraste más grande entre lo que era mi contexto y mi origen. y el origen y la imagen y la gráfica de ellos. De las últimas piezas que pinté fueron unos lienzos con unos retratos muy grandes de un modelo negro y una modelo japonesa y creo que como fueron las últimas fue como la conclusión de todo ese año. Sí son como las que tengo más presentes o las que les tengo quizás más cariño o más afecto porque recogían todo lo que yo había estado investigando y trabajando durante ese año. Mi nombre es Armando Mesías y este fue mi perfil para Tiempo Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!